Queremos hacer galletas de nuez y ¿quién podrá ayudarnos? Yo, un incolorado. ¡Bravo! Oigan, esto sí es milagro, llegó temprano señora, se levantó puntual el muchacho. Ya nos fue con Lucero. No, hoy no fui, es que hoy no necesitaba nada de carne. Hoy vamos a hacer galletas de nuez deliciosas, que nos va a enseñar a preparar aquí. Manuel Menchaca, ¿y qué vamos a necesitar? Cuéntanos, Manuel. Son muy pocos ingredientes y muy sencillas, son unas galletas muy, muy sencillas y rápidas. Vamos a necesitar simplemente lo que es mantequilla, mantequilla. Que la modeles, a ver si. Mantequilla. Te falta el... Mantequilla, es que también me hace falta Eli. Vainilla, 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 azúcar. 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 Mantequilla.